Uf, impresiona muchísimo estar aquí arriba después de tantísimos años ahí abajo. Es como haber atravesado el otro lado del espejo que decía Alicia. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Editorial Destino por hacer posible un año más y pese a todo, pese a todas las dificultades, este premio literario, el más bonito, si me permitís la licencia, si me permitís esas palabras, el más bonito que existe en España. Y bueno, pues darle estas gracias también a los compañeros de la prensa por acudir esta tarde aquí a este Hotel Palas de Barcelona en circunstancias que son difíciles, pero yo creo que apoyándonos entre todos seguiremos saliendo adelante poco a poco. También me gustaría dar las gracias, por supuesto, a los miembros del jurado, a Care, por supuesto, a Alicia, a Emili, a Lorenzo y también a Andrés, que no nos han podido acompañar esta noche por razones muy familiares para todos. Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras emocionantes y generosas. Para mí recibir el premio Nadal es un honor, es un privilegio y hacerlo además en el año en el que celebramos el centenario del nacimiento de mi adorada, de mi querida y admirada Carmen Laforet, la primera escritora que ganó el Nadal, aunque más bien podríamos incluso decir que fue el Nadal el que ganó a Carmen Laforet. Este premio que miro todavía con ojos temblorosos y manos más temblorosas todavía es un sueño cumplido para mí, es la prueba evidente de que las ficciones que nos inventamos para nosotros mismos a veces se hacen realidad. Si esta tarde de Reyes tan especial, estoy aquí, estoy en el Hotel Palace de Barcelona, es por mi madre, Aurora, es por ella por lo que lo hago todo en esta vida, todo lo que hago en esta vida es para ella. También esta novela, Las formas del querer. Creo en el poder terapéutico, en el poder terapéutico y reparador de la literatura y creo en ello ahora más que nunca. También estoy convencida de que lo que no se nombra no existe y por eso decidí escribir esta novela, en busca de algo de alivio, de un poco de luz en mitad de los tiempos tan oscuros que tristemente nos está tocando vivir. Decía Joan Didion que nos contamos historias a nosotros mismos para sobrevivir y así ha sido siempre para mí. Las palabras escritas, leídas, han sido siempre mi mejor refugio. Y también ha sido así siempre para Noray, la protagonista de esta novela, la protagonista de Las formas del querer. Una novela en la que yo cuento su historia o en la que más bien es Noray la que cuenta su propia historia, ya que ante una crisis emocional muy grave que la lleva a tocar fondo en un duelo inconsolable en mitad de él, recurre al refugio de las palabras, a su amparo, a su consuelo, como yo he hecho tantas, tantísimas veces y se enfrenta por fin a la novela que lleva largo tiempo rehuyendo solo por el miedo a descubrir la verdad de su propia historia. En esa novela Noray contará apoyándose en los recuerdos que su abuela Carmen le ha ido legando desde su niñez, contará la historia de su propia familia. Una historia que es paralela a la de nuestro país, desde la guerra civil hasta los comienzos del siglo XXI. A través de ese viaje al pasado que se extiende hasta su propio presente, acompañada de los personajes protagonistas de su vida, claro, pero también de los secundarios, de todos aquellos que viven en los márgenes de la realidad, Noray irá descubriendo las muchas formas que tiene el querer y sobre todo se dará cuenta de que la mejor manera de amar es siendo fiel a sí misma. Ahora ya solo me queda, bueno, convertir en realidad esto que realmente me ha pasado, que para mí es todavía un sueño, es como si le estuviera pasando a otra persona, pero en este caso la protagonista de la historia soy yo. Y bueno, daros las gracias a todos y muchísimas ganas de que podáis leer la novela y de que la disfrutéis. Muchísimas gracias.